En precarias condiciones, pero con muchas ganas de ayudar, Miguelina ha pasado 10 años de su vida criando perros de la calle o abandonados, actualmente en el barrio de la Soledad de Sachila. A partir de que me cambié, que hoy estoy cumpliendo un mes, ya llevo 143 perros. Mis perros a veces se pelean por hambre, se pelean muy feo, porque lo que yo acarreo y el poco de alimento que comen no es suficiente. Con 52 años a cuestas y más de 140 perros, sobrevive con la ayuda de gente altruista que les lleva comida, ropa, vacunas y hasta agua para sus canos. La sorpresa que me llevé, que se llevaron el rastrillo y la pala. ¿Sabe qué hago? Ahora yo me pongo un guante y con una bolsa junto la popó del perro y me tengo que agachar, son cuatro horas, que yo le pido a la gente si me puede apoyar con una pala o con un rastrillo, porque este sí me lo dieron, pero se lo llevaron. Justo ahora, cuando en varios municipios se ha puesto de moda asesinar con veneno a los perros, Miguelina es ejemplo de lucha y amor para los seres vivos, llamados animales, que en muchas ocasiones son tratados sin dignidad y respeto. Él me dice que es una obra bastante grande lo que yo estoy haciendo, pero a veces, la verdad que a veces he estado a punto de tirar la toalla vulgarmente, como dice la gente, pero digo, es que los perros cuando los veo, veo que se ponen tristes y les digo, no los voy a abandonar, prefiero no comer y ustedes coman, y así les he hecho. Su trabajo es un ejemplo cuando en el Estado y el país no hay políticas públicas ni castigo a quienes maltratan a los animales. Y aunque padeció y sobrevivió al cáncer de riñón y tuvieron que extirparle el derecho, esto no ha mermado su trabajo. Cada día tiene que agacharse y levantarse para levantar las heces de los canes, aunque esto a la larga la lastima y ocasiona malestares. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.